Una cosa, pero aunque sea, es muy difícil. Prima digo el Palacio Azzurro, en el siglo XX, después de una época muy difícil, pero antes de hablar de la historia, hay que ver ahora la derecha a una iglesia, la iglesia que se llama de fin del siglo XVII, una de las pocas iglesias que se salvaron del terremoto del 1908, una de las pocas iglesias que se salvó del terremoto del 1908. Cerca de placar el mar, que como ya he dicho al inicio de la escursión, sale a la fuente dedicada a Nettuno, Dios del mar, con su tridente del siglo XVI, por Juan Ángel Montóssoli, discípulo de Michelangelo. Adesso a destra un piccolo giardí, que prende el nombre de Corso Cavour. De eso tomaremos la avenida que se llama Corso Cavour. La época de los romanos fue una época bastante importante a lo largo de toda Sicilia. El nombre de los romanos fue una de las pocas iglesias. Los romanos fue una de las pocas iglesias, y como tal senten de tributos, especialmente por las navas que numeran. A nuestra derecha podemos ver una chiesa, como todas las chiesas de la Messina. A nuestra derecha tenemos la galleria Vittorio Emanuele, mientras la piccola piazza y la piazza Antonello da Messina. A la derecha, a la derecha, a la derecha, el edificio de la posta. En el siglo IX, a lo largo de toda Sicilia, en este zona especialmente, porque mataron a muchos cristianos y destruyeron iglesias y edificios. Pero tenemos que acordarnos que empezó con Pedro II de Aragón, con los aragonenses, hasta el final del siglo XVII, principio del siglo XVIII, cuando empezó el periodo más difícil por Messina. Tienen buenas relaciones. El problema es que a la gente que vive en Messina no le gusta ir andando. Le gusta aparcar delante de las tiendas, delante de las cafeterías, delante de toda la Sicilia, en Ormania. Y se fue fundado al principio de la colina, la colina de la Caperrina, el nombre deriva de las alcaparras, que antes recubrían esta colina, también con los pinos marítimos, que todavía hoy se pueden ver unos árboles. No hay tráfico, mientras al final con la cúpula. No es una iglesia normal, una chiesa, sino un sagrario. All'interno vi sono più di mille tombe che ospitano i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. È una chiesa che presenta, come vedete, uno stile barocco. Però in realtà la chiesa è stata... Ha visto la nave? Ha visto la nave? Dove essere quello del trenino? Per forza le posso. Vi dicevo, ci fermeremo, comunque non vi preoccupate, troveremo, non so. Quanto riguarda la chiesa, presento uno stile barocco, ma l'Italia sicuramente qualcuno conoscerà. Grazie. 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 la catedral, que es uno de los más famosos que hay en el mundo. A la sinistra la chiesa de San Francesco d'Assisi del XIII secolo, fundada por Santo Antonio de Padova. A la izquierda la iglesia de San Francisco de Assis, que fue fundada por Santo Antonio de Padova. En frente, a la entrada del puerto, podemos ver la estadua de bronce dorado que representa la Virgen de la Carta, la protectora de Messina. Según la historia, en el año 42, un grupo de cristianos con San Pablo fueron a Épes o a Nazaret para encontrar la Virgen María. La Virgen les acogió muy bien y les entregó una carta, una carta ligada con uno de sus cabellos. Al final, estaba escrito lo que podemos leer, luego lo veremos, en la base de la estatua. La carta se quemó durante un incendio, durante los funerales decorados de Suavia, en el 1254 en la catedral. Ahora, a nuestra derecha, tenemos el teatro de Messina, el teatro Vittorio Emanuele, dedicado a Santa Elisabetta del XIX secolo. A la derecha podemos ver el teatro Vittorio Emanuele, que se remonta al siglo XIX, fue gravemente dañado por el terremoto del 1978 y la Messina, con al centro la regina del Peloro, siempre en estilo eclectico. Y esta es la piazza Unión Europea. A la derecha la plaza Unión Europea con el edificio del Ayuntamiento, siempre del principio del siglo XX en estilo eclectico y arriba a la representación de la reina del Peloro. Las Guerras Mundiales, un monumento a caduti de la Segunda Guerra Mundial, importante. A nuestra derecha, el monumento dedicado a Gaetano Martino. Probablemente, casi ninguno lo recuerdo, lo conoce. Una reunión muy importante aquí con los estados de la que ahora es la Unión Europea. Fue la primera reunión antes de la que todo el mundo conoce. El edificio dañado por la Segunda Guerra Mundial, pero esta parte fue restaurada. El estilo reguardo mucho, el estilo de un architetto que se llama... Mamma mia, guarda. Mi viene una razón. Que se llama...